En ocasiones, el estrés puede ser difícil de manejar. En otras, la depresión va ganando terreno. Puede sucederle a cualquiera. Lo importante es no quedarte callado. Observa, escucha y pregunta. Es momento de hablar de salud mental. Palabras que salvan vidas. Hablemos. Ministerio de Salud. Gobierno del Perú. El Perú primero. El Perú primero.